Hola, mi nombre es Gabriel Quiabeto, soy profesor de la carrera de mecánica del Instituto Tecnológico de Capacitación Automotriz. Hoy vamos a ver cómo controlar un encendido electrónico, qué fallas puede tener y cómo encontrarlas. Los encendidos electrónicos suplantaron al encendido por platino por varias razones. La principal es por un tema de desgastes, platinos tienen un desgaste por el uso y por el contacto al cual están sometidos y el electrónico no. Otra de las mejoras es que aumenta la corriente en el primario de la bobina, lo cual el campo magnético es mayor y se consigue una mejor chispa en el secundario, una chispa mucho más alta. En un sistema de platinos nosotros podemos tener una chispa de 12.000 a 20.000 volts y en un sistema de encendido electrónico, eso se aumenta desde 18.000 hasta 45.000, depende del encendido electrónico que se instale. El encendido electrónico que vamos a controlar hoy es de sistema FIAT, un sistema inductivo. Vamos a ver las mediciones que tenemos que hacer para constatar el buen funcionamiento. El sistema está comprendido por varias partes. Tenemos la parte más importante, en este caso que es la mecánica electrónica, donde tenemos un rotor o ruptor y tenemos una bobina magnética que se la conoce como estator o inductor, induce corriente. El rotor gira, es de un material ferroso y al cortar el campo magnético del inductor lo que hace es generar una corriente alterna. Esa corriente alterna va por cables a un módulo amplificador. Este módulo amplificador lo que hace es el trabajo de los platinos, o sea, alimentar la bobina, el primario de la bobina y cortarlo para que la bobina efectúe la chispa. Ahora vamos a proceder a hacer los controles en el auto, los diferentes controles para ver si está funcionando bien o mal el sistema. Lo primero que vamos a controlar es ver si les llega alimentación tanto a la bobina como al módulo. Vamos a utilizar un multímetro, en este caso un tester electrónico, el cual lo vamos a setear en voltaje de corriente continua y la escala en 20 volts, ya que lo que vamos a medir son 12 volts de batería. Vamos a dejar la masa en el negativo y primero vamos a ir a controlar al positivo de bobina. En el positivo de bobina vemos que llega el voltaje de batería y vamos a controlar también en el positivo del módulo amplificador del sistema inductivo. Vemos que tenemos el mismo voltaje. Para hacer estos controles obviamente tenemos que tener el vehículo en contacto desde la llave de encendido, dado que si nosotros lo tuviésemos sin contacto no tendríamos alimentación ni de la bobina ni del módulo amplificador. En el caso de que no tuviésemos el voltaje de batería tanto en la bobina, en el positivo de bobina, como en el módulo amplificador, el problema puede llegar a estar en el cableado. Muchas veces pasa que alguno de los cableados se interrumpe, se cortan o se queman y el voltaje no llega. Muchas veces puede pasar también que no llegue el voltaje. Por ejemplo, si nosotros tenemos 12 volts, 12.6, como teníamos y llega acá 5 o 6 volts, el problema puede ser una caída de tensión o algún cable en mal estado. Generalmente los cables se sulfatan o algún contacto y no hay buena alimentación tanto para la bobina como para el módulo. El paso a seguir es controlar la bobina o estator del sistema electrónico. Lo que tenemos que hacer es medir y obviamente tiene que coincidir con los valores de fábrica. Puede ser que la bobina o esté cortada o que tenga un valor muy alto, lo cual va a hacer que no vaya señal desde la bobina que está dentro del distribuidor al módulo amplificador. Los valores que vamos a medir de la bobina o estator del sensor inductivo son valores de resistencia, ya que es una bobina, tiene una resistencia, cierta resistencia y esos valores son particulares para cada encendido. O sea, todas las marcas de vehículos tienen diferentes valores. En el caso de Fiat, generalmente va de los 400 ohms hasta los 1000 ohms. Lo vamos a hacer con el multímetro y vamos a seleccionar la escala de 2K porque la de 200 obviamente no va a quedar chica. Para poder medir vamos a tener que desenchufar el conector de la bobina o el sensor inductivo. Vamos a ver que tiene dos conectores. Lo único que tenemos que hacer es medir positivo o negativo en cada uno de los conectores. Podemos ver que el multímetro nos está tirando una lectura de 0,9K, lo cual sería 900 ohms. En este caso estaría correcto. En caso de que el valor del sensor inductivo o la bobina sea cero, obviamente habría que reemplazarlo. Otra prueba que podemos hacer sobre la bobina inductora, sobre el sensor inductivo del sistema electrónico, es ver la señal de la corriente alterna la cual está enviando al módulo amplificador. Para poder probar la señal de corriente alterna al módulo amplificador, lo que tenemos que hacer es seleccionar el multímetro en corriente alterna, voltaje alterno. En este caso tengo una escala de 200 volt de alterna y vamos a conectar cada una de las puntas a las dos salidas de la bobina inductiva. Acá tenemos el conector de la bobina o estator. Vamos a poner una punta, la otra punta. Una vez que tenemos conectado el multímetro, lo que tenemos que hacer es dar marcha y ver que el multímetro al estar en cero tiene que tener actividad. En este caso la actividad va a ir de 0,3 a 0,5 volt de corriente alterna. Ahora vamos a controlar la masa o el negativo del módulo amplificador. Generalmente la masa la toma desde alguna parte del distribuidor por medio de un tornillo y un terminal tipo argolla. Lo que pasa muy seguido es que se sulfata. Al no tener buena masa, el módulo amplificador no funciona o funciona deficientemente, por lo tanto no vamos a tener chispa en la bobina. Para poder medir la masa del módulo amplificador, lo que vamos a hacer es poner el multímetro nuevamente en voltaje, 20 volts, escala de 20 volts. Y vamos a tomar, en este caso acá tenemos la masa del módulo amplificador. Vemos que es una argolla y va el cable hacia dentro del módulo. Vamos a poner el negativo y el positivo lo podemos poner al positivo de batería. En este caso podemos ver que la masa es buena porque tenemos el voltaje de batería. Ahora vamos a controlar el primario y el secundario de la bobina. Para controlar el primario de la bobina nos tenemos que fijar en el manual del vehículo o del sistema de encendido que estamos utilizando, cuáles son los valores de la bobina. Las bobinas para encendido electrónico son especiales, no son iguales que las bobinas de encendido por ruptor o platinos. Como el primario es mucho más chico de estas bobinas, lo primero que tenemos que hacer es ver qué error tiene el multímetro que vamos a utilizar. En este caso el error de multímetro que nosotros tenemos lo vamos a conseguir apoyando el positivo y el negativo. Podemos ver que es de 0,2 ohm. Ese valor, esos 0,2 ohm los vamos a tener que restar del valor que nos de el primario de la bobina. En este caso para medir el primario de la bobina lo único que tenemos que hacer es pinchar en el positivo y el negativo de la bobina. Ahí nos va a dar el valor de la bobina primaria, o sea el primario de la bobina. En este caso como podemos ver es de 1 ohm. Si le restamos los 0,2 ohm que teníamos de error tenemos 0,8 ohm. Por manual este vehículo Fiat en encendido electrónico inductivo el primario de bobina tiene que ser de 0,75 a 0,9 ohm. O sea que lo que medimos está dentro de los valores. En caso de que esté fuera de los valores obviamente hay que reemplazar la bobina. Ahora vamos a medir el secundario de la bobina. Para medir el secundario de bobina, como este bobinado es mucho más grande, va a tener una resistencia más alta. Tenemos que cambiar la escala. Antes la teníamos en 200 ohms, ahora lo tenemos que poner en 20K, o sea 20.000 ohms, porque los secundarios de bobina generalmente, y depende también de las marcas, pueden ir entre los 6.000 a los 8.000 o 9.000 ohms. En este caso son 6K ohms o 9K ohms. Para medir el secundario de bobina, lo que vamos a hacer es, como ya dijimos antes, poner la escala de 20K ohms y con el positivo y negativo del multímetro vamos a ir. Es indiferente si uno u otro, tenemos que pinchar primero en la salida de la bobina, en la salida de alta tensión y el negativo. Acá nos da una lectura de 6.79K ohms, lo que serían 6.790 ohms. Y después vamos a medir la otra parte del secundario, cambiando únicamente una de las puntas al positivo, nos tiene que dar el mismo valor. En este caso también nos da el mismo valor, 6.790 ohms. Las comprobaciones que hicimos en el vehículo del encendido inductivo son las más comunes. También se pueden hacer algunas pruebas más exhaustivas en el módulo, pero se necesitarían herramientas electrónicas como probadores de módulos para ver si el módulo dentro de su electrónica está fallando. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima. ITCA, formando tu futuro. www.itca.com.ar